La generosidad del pueblo peruano, hoy respalda su trabajo. John Alex Llanos, ya está contigo Perú. ¡En el norte! ¡En el centro! ¡En el sur! ¡Avanzando! ¡Y cada día hay más corazones! Si tú te vas, te vas de mí, te te pagas siempre y no vuelvas. Si tú te vas, te vas de mí, vete para siempre y no vuelvas. Ya no te llamaré, ya no te buscaré, adiós para siempre. Ya no te llamaré, ya no te buscaré, vete para siempre. Si tú te vas, vete para siempre, ya no me busques más. Bien dicho John Alex, ya para qué, ese amor no vale la pena. Si tú te vas, te vas de mí, vete para siempre y no vuelvas. Si tú te vas, te vas de mí, vete para siempre y no vuelvas. Ya no te llamaré, ya no te llamaré, ya no te buscaré, ya no te llamaré, vete para siempre. Ya no te llamaré, ya no te buscaré, adiós para siempre. Ya no te llamaré, ya no te llamaré, vete para siempre. Y nos vamos a Chumbidilcas, sí o no, Vilma y Margot Muñoz. Vamos a Chumbidilcas, sí o no, Vilma y Margot Muñoz. Así se baila, Tomás Agüeyas, arriba a Comayo Cusco. Vamos gozando, vamos bailando. Así, al estilo de John Alex Chano. Esa vueltecita, vueltecita, Adán Chayla y esposa Marreni. Así se goza, y la alegría de siempre de la gente linda de la Marical Calares. Chayla y guaguachos. Ese espacito, popitito, popitito. Los fabulosos del Perú. ¡Ale, Johncito! ¡Eso fue bonito! ¡Eso fue bonito! ¡Eso fue bonito! ¡Eso fue bonito! ¡Eso fue bonito!